¡Hola! Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de lengua materna. Espero que todos se encuentren muy bien y, bueno, el día de hoy vamos a estar revisando el tema que vimos la clase pasada, que fue la coma. Espero que estén listos. La coma es un signo de puntuación muy importante para nosotros, ya que, como expliqué en la clase anterior, nos sirve para separar elementos de una lista. Cuando nosotros separamos elementos de una lista, vimos que el último elemento lo vamos a separar con una letra Y. Bueno, en ocasiones vamos a separarlo también con una letra E. Vamos a observar estos dos ejemplos. En el primero dice, Tomás es fuerte, responsable, inteligente. En el segundo dice, Karina es valiente, alegre, grandiosa. Nos faltan comas y además nos falta la Y, que va a separar al final nuestro último elemento de la lista. Pongamos primero las comas del primer enunciado. Tomás es fuerte, responsable y inteligente. El problema al poner Y inteligente es que el sonido se escucha igual. Tomás es fuerte, responsable e inteligente. No parece que esté separando responsable de inteligente. Si yo escribo la letra Y, va a sonar exactamente igual. Tomás es fuerte, responsable e inteligente. Tendría yo que hacer una pausa muy larga para que se entendiera. Entonces, lo que hago es borrar mi letra Y, y en vez de la letra Y, voy a poner mi letra E. En vez de Y, pongo E para separar un elemento de otro cuando el último elemento comienza con la letra I. Tomás es fuerte, responsable e inteligente. Veamos nuestro segundo ejemplo. Karina E, valiente, alegre y grandioso. En este caso, sí voy a poner la letra Y, porque el último elemento de nuestra lista empieza con G y no con I. Hagamos unos cuantos ejercicios en nuestro cuaderno para practicar. Muy bien, para realizar el ejercicio lo que necesitamos es contar con nuestra libreta, poner fecha, margen y tener nuestros ejercicios. No se preocupen si no los pueden copiar inmediatamente, porque de todas maneras van a venir en su cajita de matemáticas que les envío por correo. Leamos. Número 1. Escribe las comas y la letra E o Y donde corresponda. Inciso A. Luisa es amigable, famosa, intrigante. Vamos a poner las comas donde corresponda. Luisa es amigable, famosa. Aquí tenemos las dos primeras palabras de nuestra lista. Entre estas dos, vamos a poner una coma. Luisa es amigable, famosa, inteligente. La última palabra de nuestra lista empieza con I. ¿Qué letra corresponde? ¿E o Y? Corresponde la letra E. Para que no confundamos el sonido que las separa. Entonces, ¿qué daría? Luisa es amigable, famosa e inteligente. Veamos el siguiente. Inciso B. Josué es simpático, alegre, inteligente. ¿Será una letra E o una letra E? Primero pongamos las comas. Josué es simpático, alegre e inteligente. Veamos el inciso C. Carla es responsable, lista, amable. Pongamos la coma donde corresponde. Carla es responsable, lista y amable. Entonces, ponemos la letra Y. Inciso D. La cama es roja, suave, cómoda. Deben de poner, por favor, la coma donde corresponde. Inciso, la regla es grande, violeta, inflexible. Deben poner la coma donde corresponde y escribir E o Y según corresponda. Recuerden que escribimos E cuando la última palabra de nuestra lista empieza con I. Con el sonido I. Y escribimos Y para el resto de las palabras. Eso sería todo por hoy. No olviden comentar si tienen alguna duda. Y espero que hayan disfrutado la clase. Recuerden, por favor, revisar su correo electrónico para revisar sus tareas. Nos vemos pronto.